Bueno, acá estamos con el segundo video de este teórico de la forma como área de estudio. Y ahora nos abarcamos en este aspecto de lo que se llama morfología. ¿Qué quiere decir? La ciencia que estudia la forma. ¿Sí, chicos? Y esta es una materia que tienen ustedes, así que vamos a hacer un aporte. Vamos a ver acá. ¿Qué pasa? Como vemos, es una ciencia. O sea, es una ciencia que estudia la forma. ¿Y qué pasa cuando hay una institucionalización de esta forma? O sea, cuando hablo de institucionalización, hablo de una forma que ya está decretada con tal. Es decir, una tipología. O sea, por ejemplo, vamos a tener la tipología de banco de plaza, por ejemplo. O la tipología de casa, patio, casa, chorizo, etcétera. Casa, cajón. Son tipologías que van según esta forma ya institucionalizada. Ahora, con esto. ¿Cómo me comporto yo ante el vacío? Esto de la forma. ¿Qué comportamientos puedo tener yo ante el vacío? Bien, por un lado, vamos a hablar de un comportamiento tectónico. ¿Qué sería esto de la tectónica? Estamos hablando de un vacío, como vemos acá. Un espacio vacío donde a partir de ello yo moldeo el lleno. Entonces, esto de tectónico habla de placas, de elementos más filares quizás. Entonces, como estas placas que se van agrupando en torno a este espacio vacío, que me van a dar un resultado. Básicamente es esto. El modo tectónico va a ser esto de moldear el vacío. O sea, yo el vacío lo voy encasillando con elementos filares, con elementos planares. Y voy encasillando y moldeando este vacío. Vamos a tener como el ejemplo este que veíamos en uno de los teóricos, la ciudad de Palmanova. Donde este vacío va a ser el centro estructurante del espacio. Y estos vacíos se van a proyectar en calles que van a estructurar todo este espacio. Y siguientemente vamos a tener estos vacíos en el interior de estos edificios que van a seguir estructurándose. Entonces, todo se estructura a partir de ese vacío. ¿Bien? Entonces, como vemos acá, ya una tipología más residencial, digamos así. Tengo este vacío moldeado por pequeños elementos filares, planares, que me van a encasillar este espacio vacío. Por otro lado, vamos a tener la otra forma, al revés. Invertimos la situación. Lo estereotómico. Yo tengo un lleno, algo macizo, al que le voy extrayendo partes, así, como vemos acá. Y voy moldeando este lleno, digamos así. Entonces voy armando vacíos a partir de este lleno. Tengo acá un par de imágenes como para entender esto. Este, moldear un lleno. Trabajo desde lo macizo. Y desde lo macizo voy permitiendo sacar la luz. Son dos técnicas para trabajar en torno al vacío. Por ejemplo, vamos a tener acá esta... La catedral de Rondchamp, de Le Carbusier. Donde uno le puede gustar la forma, no le puede gustar. Pero no puede negar este trabajo que hay. Este trabajo estereotómico que hay. Cómo se fueron moldeando estas paredes para permitir estos ingresos de luz. Entonces, bueno, les dejo esta consulta a ustedes acá. Teniendo todas estas formas de estudio. ¿Cómo puedo yo determinar que algo pueda ser amorfo o deforme? Si todo es forma. ¿O todo es forma? ¿Existe entonces? Si tengo infinidad de formas que puedo estudiar. ¿Qué me va a determinar esto? Y acá. Vamos a seguir con esto. Te agrada ver el sujeto, digamos. El arquitecto doctor en regeneración urbana y sustentabilidad en la Universidad Politécnica de Madrid. Rubén Pesci. Es el arquitecto fundador de la Red Flacán. Nos habla de esta teoría de la forma ya como un área de estudio propiamente dicha en la arquitectura de infinidad de ramas. Porque él realmente llevó la forma a una infinidad de ramas. Con esta Red Flacán, porque se multiplicó por el mundo. Propuso esta teoría de la morfogénesis. O sea, el origen de la forma o el origen en la forma. Esta composición arquitectónica a partir de la lectura y el entendimiento de los patrones del ambiente. Esto que venimos viendo ya hace varios teóricos. Y este arquitecto nos dice todo es forma. Todo es estudiable a partir de la forma. O sea, todo, 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 todo es forma. Todo puede ser leído. Y nos da estos conceptos. Primero vamos a hablar de la ecoforma. Esta ecoforma, así como suena, la composición arquitectónica a partir de los patrones del medio natural. O sea, del hábitat, digámoslo así. Pero cuando hablamos de la forma del medio natural, hablamos de todas las formas que encontramos en el medio natural. Es decir, la composición del territorio, cómo va a ser esta topografía, cómo va a ser el asoleamiento. La vegetación, el clima, los vientos. Infinidad de factores que entren en la ecoforma. Incluso, no sé, recorrido de aves, presencia de animales, régimen de lluvias. Todo es estudiable de la forma y todo esto, todos los patrones naturales me van a permitir moldear mi proyecto. Desde el paisaje, cómo armo mi ventana para obtener el mejor resultado de paisaje, el mejor recorte de paisaje donde yo quiero tenerlo. Como voy a entender los patrones naturales, como hablábamos del desgaste de los terrenos, del asoleamiento, para tener las mejores respuestas. Y acá vemos algo muy particular, que es esta repetición de sucesos, capaz que un uso distinto. Pero aparece otra forma más de estudio. La socioforma. La composición arquitectónica a partir de los patrones del hábitar. O sea, recién estábamos hablando de hábitat, ahora vamos a hablar del hábitar. Obviamente que están constantemente relacionados. ¿O no? Vamos a ver. Pero cuando hablamos de socioforma, hablamos de todo, todo lo que involucre al habitar. O sea, horarios de las personas, las actividades que realizan los grupos etarios, las formas de agrupación, las organizaciones, la conducta social. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué estoy acostumbrada a hacer? ¿Cuáles son mis patrones sociales? Entonces, ¿cómo me agrupo? A ver, por ejemplo, situaciones de clases. Armé el año pasado este teórico con estas imágenes pensando que había abarcado todo el abanico. Y ahora me encuentro y vi online. Esto es muy gracioso. Entonces, yo en ese momento dije que es fantástico dar clases de este modo. Los chicos me dijeron, tendríamos que hacer re poquito. Sí, tienen razón, chicos, la verdad. Por cuestiones de espacio no podemos dar clases de modo tan directo que podamos vernos todas las caras. Entonces, ¿cómo hay distintas...? La agrupación de las personas, ¿cómo se agrupa el mobiliario? ¿Cómo es la interacción de la gente? ¿Va a permitir distintos usos? Miren en este espacio, como en esta baranda vamos a tener gente sentada sola, gente sentada acompañada, mirando el agua y por otro lado, mirando para adentro, porque los amigos están para lo del césped. Y cómo van a agruparse todas estas personas en este ambiente son formas de agrupación, formas de usos, las formas de uso, la accesibilidad, la integración, las formas de los usos. Las distintas formas de personas, porque hoy en día nos damos cuenta que no somos una sociedad homogénea, nos damos cuenta, no es que recién ahora lo somos. Nos damos cuenta que no somos una sociedad homogénea, sino que pertenecemos a un amplio grupo de todo tipo de seres humanos. Las comunicaciones online, como se están dando ahora con tanta facilidad. Y ahora les pregunto, ¿existe entonces una forma de habitar? Estamos hablando de la socioforma, entonces podemos hablar de que existe una forma de habitar. ¿Qué quiere decir? Vamos acá, ya que estamos tanto hablando, tan con este trabajo práctico de la casa, vamos a estudiar este ejemplo de la casa chorizo. Vamos a ir entendiendo esto de la casa. La casa chorizo. Esta casa, donde yo ingreso por este lado, por el sector más consolidado, y voy entrando a cada uno de los ambientes a partir del ambiente anterior. Los patios aparecen como espacios de ventilación, pero... Y al mismo tiempo de circulación, digámoslo así, pero... La privacidad no existe, el concepto de privacidad no existe porque... Voy a ir a través... Para ir a cada ambiente voy a tener que atravesar el anterior. Entonces, podemos decir de que esta casa se articula a partir del vacío y a partir de estos... Yo libero, tengo fijos estos vacíos y a partir de ahí me voy... Voy a densificar el lleno. Siguientemente aparece este concepto tan fascinante que es el del pasillo. Que permitió la privacidad de cada uno de los ambientes. Entonces, ya no necesito entrar al dormitorio anterior para ir al mío, sino que lo hago a través de un espacio de circulación que sería el pasillo. Los ambientes pasan a estar un poco más integrados, ya no pasamos a hablar de ambientes estancos y empieza a haber comunicación entre los ambientes. Este pasillo del que hablábamos recién, que era un mero espacio de circulación, pasa a tener una dimensión más grande y empiezo a incorporar actividades a este pasillo. Pasan a ser halles, pasan a ser espacios con vistas, pasan a ser unos lugares de transición habitables. Esta casa, que la había visto como un pasillo con conexiones, paso a desglosar lo que viene a ser la parte pública de la privada. Entonces tengo esta división de áreas muy marcadas. Y es como va avanzando esta tipología residencial. Cuando hablamos hace unos minutos de esto de la tipología, es este avance de la tipología. Aparece este elemento propio del siglo XXI, el consumismo y la acumulación, el vestidor. Entonces, son elementos que van apareciendo, incorporándose, institucionalizándose en las tipologías.